¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Xerbrant Wars. En el vídeo de hoy os traigo un unboxing de una figura súper tocha de Pokémon. Pero no una figura que me he comprado yo, sino una figura que se ha comprado mi amigo. ¿Os acordáis de mi amigo al fanático de Pokémon al cual le hicimos una vitrina hace unos vídeos atrás? Que bueno, os dejaré por aquí, en una tarjetina por aquí arriba, el enlace al vídeo por si queréis visitar ese vídeo para ver cómo quedó la vitrina y cómo quedó finalmente expuestos dos videojuegos. Bueno, pues se ha comprado una figura súper tocha de Pokémon, pero de estas súper gigantes de resina en la página de FavourGK, que es donde yo he comprado las dos resinas que tengo, las dos figuras de resina que tengo que es de la Maga Oscura, que ya hice también un vídeo de Magas Oscuras hace también un poquitín y ahí os muestro una que me compré en esa página y tengo también una de la Gengar Family de EG Studio que también es de resina y la compré en esa tienda. Y bueno, pues se les ha comprado este súper gigante de Pokémon, que sería este de aquí y bueno, le ha llegado hoy, así que me he invitado para hacer el unboxing, para mostraros cómo es la figura cómo la montamos y cómo queda al final este tochaco de figura, que es súper gigante. Entonces, bueno, en este vídeo veremos el unboxing total desde cero de esta figura y el montaje y a ver cómo queda. Espero que os guste muchísimo porque tiene una pintaza impresionante, así que bueno, ¡vamos a verla! Bueno, pues ya estamos aquí en casa de mi amigo y esta es la caja de la figura, es la figura esta de de Mewtwo, que trae todos los Pokémon iniciales, el A es el Pikachu de la película de Mewtwo Kotataka y como veis es del fabricante Cresten Studio y la caja es enorme, me dirá más de 60 centímetros, no sé cuánto me dirá, pero es enormísima. Y bueno, vamos a proceder al unboxing, a ver cómo viene, la caja parece que tiene bastante guay, no viene con ningún golpe ni nada porque los transportes suelen darle algún golpe y las que yo tengo yo, sí que vinieron con un golpe en la caja y eso estropea la caja por fuera, entonces bueno, está de momento salvado eso, entonces esperemos que la caja de la figura esté bien y bueno, cuando estás desmontando toda la historia y sacando todas las piezas de ahí de la caja, puede que te lleves un disgusto porque por un golpe una parte de la figura se ha partido, pero bueno, esperemos que no suceda ninguna sorpresa inesperada y que esté todo correcto, así que vamos a proceder a abrirla y luego la volcamos. Baja por abajo, y ya sacamos para arriba. ¿Está ahí? A ver, a ver. Pesan las cogidas, no sé, así. ¡Oh! ¡Vamos a quitarle la vida! No, pero se quiere pesar, se lleva a pesar más, ¿eh? 8 kilos ponía el paquete que pesaba. No, pero se quiere pesar más, o sea, tampoco sé, se ve muy liviana, se ve muy liviana. Bueno, viene con un plastiquito. Y bueno, viene ahí Charizard, Venusur, Blastoise... Bueno, está del revés, ¿no? Ahí. Y esto sería la figura de Crescent Studio, Pokémon Legendario, escala 1 a 25. Entonces, bueno... La caja viene perfecta. O sea, la puedes poner hasta a exponer la caja, si quieres. Mira, ahí viene el as con el Pikachu, el as de piedra. El as de la película, y luego por este otro lado... Vienen ahí... Pues te viene la... Esta que es la nuestra, ¿no? La vamos aquí delante. Sí. Luego viene aquí las de... Joen, ¿no? Sería... Sí, la de Groudon. Sí. Esta sería la segunda. Y el otro. Y aquí Toby Continued, que sería otra que... Sí. Creo que ya sacaron una de... De Lugia y Jojo. De Lugia y Jojo, de este mismo estudio. Y ahí por aquí, pues te vienen los tres iniciales. De Charizard, Venusur y Blastoise. Bueno, a ver, ¿cuál elegís vosotros? Dejádmelo en los comentarios. ¿Cuándo cogisteis vosotros el primer inicial? ¿Cuál cogisteis? Vale. Pues un toco en la pantalla y... Mira, aquí te vienen los famosos guantes. Que yo me traje también unos guantes. Para manipular la figura. Y bueno, ¿esto cómo hacemos esto? ¿Tumbamos? Sí, yo creo que tumbarla. Pues que no va a ser muy grande. Supongo que venga con cinta pegada. Sí, viene con cinta. Viene con una cinta. Aquí el plástico blanco. Bueno, que es... Viene con unos velcros que está en estudio. Bueno, la verdad que viene bastante guay y embalada. Parece una herva de humbrela. Qué buena. Aquí tenemos que estar a cinta de la figura. Uf, huele a resina ya, ¿eh? Huele a resina ya. Bueno, aquí tenemos aquí un ataque. Esta creo que es la bola de Mewtwo. La bola sombra. Aquí está el Mewtwo. Aquí... Esa era la base. Esa era la base. Aquí efectos. Aquí el Charizard. Sí, sí, huele a resina, ¿eh? O sea... Sí, sí, es como huele. Huele mucha resina. Bueno, así a bote pronto no parece que se haya roto nada ni que venga nada mal en principio. Así que, bueno, vamos a poner los guantacicos estos de Mickey Mouse. Y vamos a ver si... si podemos montar esto. Esto sería la primera parte, ¿no? Será la base, supongo. Ah, mira, sí. Te trae ahí los LED. Sí, los LED. Y creo que también que trae sonido, también. Es una monedita. Sí, parece ser. Te trae ahí los LED aquí de adentro. Esta es la base. Y bueno, aquí viene la probeta, eso. Y bueno, a ver cuál te tocó. Número... No sé, viene aquí el chino. Vendrá una plaquita por algún sitio. No, se está enfocando. Es como una moneda de... Sí, un Pokémon. Sí. Aquí no te ponen aquí el número. Te pone W, pero aquí tiene algo que no con chino. No sabemos qué número es. Porque esta figura ya no se puede comprar. Esto estaba... Esto estuvo en pre-order. Solo hay 188. Entonces, pues bueno, eso. Las cosas de estas así funcionan. Ah, mira, ¿eh? Esa es para... Ah, eso es la cápsula esa de donde va Mewtwo. ¿Donde la combinación? Sí, una de las cápsulas de esas. Eso creo que va... Aquí. Esto aquí seguro, seguro. Sí, mira, tiene una esquina que va para este lado. Va todo con imanes. Tiene un imán. La cosa es que entre a la primera. Si entra a la primera es que el fabricante lo hizo bien. Ahí voy. Se ha entrado bien. A ver que levanta. Además, el agua sí está por ahí. Ahí entra. Ahí va. Y esta igual va por encima del agua. A ver la figura, la imagen. Esta... Mira, ¿esto tiene que ir por ahí abajo? Sí, esta va algo así. Va aquí. Trae un imán ahí, pero no. Sí, esto tiene que ser a ver una de las... Ah, mira, de las otras que están por detrás. Los escudos, los escudos. Sí, que están por detrás. Aquí hay otro. Es que yo no sé cómo no se rompe nada. Mira, mira estos picos. A ver. Buah, qué chulísimo. Buah, está guapísimo. Es que lo tiene que ir. Lo coge bastante el agua. Lo pruebo en... Mira, aquí están las de piedra. Pero no pesa nada este, es como si fuera de plástico. Es súper bien detallado, además. Sí, está súper chulo. Y ese tendrá que ir ahí. Y este va aquí echado, ¿no? Sí. No sé cómo, pero por ahí va echado. Mira qué guapo. La falta que hay un cañón que será el que tenga el ataque. Este, este, este. Ahí, imantadito. Mira, bien, súper bien, súper bien. Este es el Venusur. Sí, la flor, que la flor está allí, creo. La flor está allí, sí. Venusur no sale haciendo nada, ¿no? Es, es como el opening de Pokémon, que, que salen ahí Charizard echando ahí fuego, que sale Blastoise echando agua, pero me falta la palmera. Y luego sale Venusur que no sale haciendo nada. Ah, la palmera va en medio, ¿no? Es así, ¿no? Sí, quítale... Hostia. A ver, se quedó pa' siempre. Y ahí. Ahora es que sí está montado. Vamos a ver el Pikachu. A ver el Pikachu con lo pequeñín que es, a ver cómo está hecho. A ver si no tiene fallas de color nada. Pues con lo que cuesta esta figura ya puede ser nada. El Pikachu con cara triste. No lo estará enfocando bien o no, pero bueno, como si no se vea. Y esto va... También va ahí, pero no se sabe exactamente cómo va. Ya, es que tampoco tiene pie ni nada. O sea, no tiene... No, bueno, pues ahí queda. Y bueno, el Charizard, que es el inicial favorito de todos. Aquí trae las alas. Que bueno, vienen bastante guay pintadas. No, es que vienen bastante bien para asambrarlas. Bueno, ahí ya no hay nada más. Y falta el ataque. Y la llama da la cola. Y la llama da la cola, sí. Aquí hay como un fluido extraño. Esto tiene que ser el... El ataque. Aquí seguro que está dando. Y la llama da la cola. ¿Por la barriga o por detrás? Ah no, tiene falta la cola. ¿Qué es eso, merdi? Es como para pegarlo, ¿no? Es como una masilla para pegarlo, tenemos que poner una masilla y va a pegarlo. ¿Al mío? ¿Será para pegar la cola? No creo. Queda ahí como una masilla. Es como chicle, ¿no? Es como un chicle, como una plastilina. Pero la cola queda bien metida ahí, creo yo. O sea, ¿o no? O sea, la cola la lleva así para atrás. Joder, que bien queda con la masilla esta, ¿eh? Vamos a ver. Lo que pasa es que había que pôrsela todo lo que se pueda caer. Pues que sí, hay cosas que quedan muy flojas, ¿eh? Bueno, la mayoría ya está bien sujeto, pero por ejemplo, las colas del mío y del otro igual, sí. O el láser este de lanzallamas del Charizer. Sí, lanzallamas del Charizer que era flojísimo. Y la cola también. A ver, para aquí adelante. O sea, yo creo que la imagen que vimos por ahí por el móvil parece como que está... O sea, sí, sí, es que parece como que... Como que está el final de un cacharro de estos de aquí transparentes, ¿no? Sí, sí, pero es que no... Pero es que la puta es que esto no puede desatarla a nada porque es que no... No tiene agujero a ninguno. Ok. Sí, porque yo creo que como fue pre-order todo, ¿sabes, eh? Pues habrá... El teatro pone a que puede estar sujeto a pequeños cambios. ¿Dónde? ¿Dónde? Es que se cae. Es que el propio peso es que es antigravitatario eso. O sea, no... Por mucho que la mantengas ahí, se va a caer. En cuanto la gires... Hombre, igual si la dejas en el sitio y lo mueves, igual se queda en el sitio. Joder. Bueno, ahí. Es que tiene como un plástico alrededor. Bueno, está chulísimo, ¿eh? Está guapísima. Bueno, es que hasta acaban sonidos reales. Pues aquí tenemos la figura ya montada después de un rato, va en grande. Como veis iluminan ahí, tiene música. Claro, es una música que suena continuamente y que al final es un poco cansina. Entonces, bueno, es un poco para, en plan, enseñar la figura y listo. Funciona por USB. Lo podéis conectar a un cargador o, en este caso, estamos usando una powerbank. Para poder encender la figura. Tiene un montón de tallitos. Aquí está la parte de abajo donde tiene un USB. Bueno, sería un micro USB de estos y aquí está el USB. Y el botoncito para encenderla. Se iluminan, pues eso, la base de Mewtwo. La probeta esta del clonado. La base del agua. Está súper detallada. Súper detallada. Bueno, viene aquí la monedita. Que se vea Mewtwo con los tres iniciales y el Mew. Y por el otro lado, pues el logo de Cresten. Y bueno, si apagamos la musiquita, pues se ve así, que es igual de impresionante, yo creo. Aquí está súper chula. Voy a hacer unos primeros planos de las cosillas, para que se vean así, se vean más de cerca. Y podéis ver los detalles que tiene esta figura tan espectacular, porque es súper gigante. ¿A dónde la metes? Y sobre todo para limpiarla, porque tiene unos picos ahí, pistonudos, para limpiarla. Y sobre todo 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 para limpiarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado, como la hemos montado. No tenemos mucha experiencia con figuras de resina, porque yo tengo dos figuras de resina y este hombre tiene esta. Y bueno, entonces pues somos un poco novatos montando ese tipo de figuras. Las que tengo yo no son muy complicadas. Y bueno, entonces bueno, hasta aquí el vídeo. No os aburro más. Espero que os haya gustado. Y bueno, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si tenéis alguna duda de la figura o queréis saber algo, donde podéis comparlas o lo que sea, lo escribís en los comentarios. Y bueno, si no estáis suscritos, suscribiros y suscribiros. Y bueno, compartidlo si queréis. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!